Un fraternal saludo a cada uno de ustedes deseándoles bendiciones. Leo del libro de 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo es una escuela, su campo de estudio, el universo, su maestro, el ser infinito. En el Edén fue establecida una filial de esa escuela, y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo por medio de su palabra se puede obtener el conocimiento de esas cosas, y aún así se obtiene solo una revelación parcial. Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura, se extiende todo el periodo de la historia de este mundo, historia de la transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres habrán resistido la prueba del mal, y habrán dejado de ser susceptibles a su poder. ¿Qué campo se abrirá allí al estudio cuando se descorra el velo que oscurece ahora la vista, y los ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos apenas vislumbres por medio del microscopio? Cuando se contemplen las glorias de los cielos estudiados ahora por medio del telescopio, cuando borrada la mancha del pecado, toda la tierra aparezca en la hermosura de Yahweh, nuestro Dios. Allí el estudioso de la ciencia podrá leer los informes de la creación sin hallar señales de la ley del mal. Escuchará la música de las voces de la naturaleza y no descubrirá ninguna nota de llanto ni voz de dolor. En todas las cosas creadas descubrirá una escritura. En el vasto universo contemplará el nombre de Dios escrito en grandes caracteres, y ni en la tierra ni en el mar ni en el cielo quedará señal del mal. Allí el hombre recobrará su perdida dignidad real y los seres inferiores reconocerán su supremacía. Los fieros se tornarán mansos y los tímidos confiados. Se ofrecerá al estudiante una historia de alcance infinito y de riqueza inefable. Deseo que el Señor le lleve a anhelar el mundo futuro y le guíe a vivir en comunión con él por la eternidad. Bendiciones.